Hola, buenos días, Bessy, ¿cómo me le va? Me regala media libra de tomates, una lechuga, dos zanahorias y un paquetico de mora, por favor. Claro, mi doña, con gusto se la vendo. Papá, mira cuántos alimentos de colores lleva ese señor. Definitivamente aquí todo es fresco y colorido. Claro, mijo, la plaza de mercado es el lugar ideal para aprender a alimentarnos mejor. Así es, los alimentos brindan nutrientes para el buen desarrollo y funcionamiento del cuerpo y de la mente, pero para alimentarnos mejor necesitamos de entornos alimentarios saludables. Papá, ¿de dónde viene esa voz? Es doña Ana Plazas. Doña Ana Plazas, la voz de las plazas de mercado de todo el mundo que viene por mejorarlas día a día. A ver, a ver, a ver, entonces, ¿cómo hacemos para que la plaza de mercado sea un sitio saludable? Las plazas de mercado y centrales de abasto son lugares perfectos para ofrecer alimentos saludables, aprender de sus beneficios y promover el consumo de una dieta equilibrada y sana. Son espacios que se preocupan por preservar la calidad de los alimentos durante su almacenamiento, distribución e incluso preparación, para que podamos consumirlos sin poner en riesgo nuestra salud y, por último, acceder a alimentos que vengan de la agricultura campesina y familiar. Por eso, la participación de pequeños y medianos productores para impulsar la producción, venta y consumo de alimentos es fundamental. Ahora ya sabemos cómo hacer de nuestra plaza de mercado un lugar más saludable, donde podemos encontrar alimentos frescos y de nuestra región. Recuerda que el cambio lo hacemos todos y todas.